Bien, el siguiente paso será hacer la corrección con máscaras para cada objeto. Si nos vamos aquí a la corrección de color del difuso, vemos cómo le afecta a toda la escena. Entonces lo que tenemos que hacer es una máscara para que solo le afecte o bien a la esfera o bien al suelo. Para ello podemos irnos a la página oficial de Renderman en Community, Resolve y vemos aquí que tienen un script que nos ayuda a hacer esto. Ultimate Mask Picker. Bien, guardamos el código, guardamos el botón derecho encima de él, guardar enlace y ahora nos iremos a Mata. Y lo vamos a cargar. ¿Cómo lo cargamos? Vamos a este icono de aquí abajo, al script editor. Ponemos la pestaña Python, bueno, creamos una que es a Python. Le damos al primer icono de cargar el script. Iremos hasta donde lo hemos descargado el script. Y lo abrimos. Seleccionamos todo el código con el botón del medio del ratón. Lo arrastramos hasta aquí. Bueno, ya lo tenía. Ahora cuando lo pulsamos nos aparecerá la ventana con la máscara. Puede ser que nos aparezca también aquí como si fuera una pestaña. Creo que si no lo tenemos así. Bueno, si le dais y no aparece. Aquí aparece. Puede ser que esté aquí. Bien, lo primero que vamos a hacer es cerrar el suelo. Le decimos que el mate 1 y D1. Por ejemplo, vamos a agarrar un color. Y le damos a attach. Vamos a utilizar el verde. Es aconseja utilizar el verde, el azul o el rojo. Luego veréis por qué. Le decimos attach. Ahora seleccionamos la esfera. Le damos al ID 2. Utilizamos el azul. Le decimos attach. Bien. Ahora sí seleccionamos este. A ver. Vale. Vale. No, le estaba diciendo a ver cómo hacer la selección. Pero claro, hay que elegir el color. Entonces, le damos select. Y sí que te lo selecciona. Pero bueno. No le falta hacer eso. Vale, una vez que tenemos el ID 1 y el ID 2 ya hecho. Nos tendremos que ir a configuración del render. Donde hemos configurado los canales. Vamos a final. Output. Bien. Aquí tenemos nuestros canales. Y lo que... Bueno. Eso que nos tendremos así activados. Ahora es que hay que ver qué es lo que había hecho. Aquí abajo tengo las pestañas. Y nos iremos a tercera donde pone en mate. Seleccionamos. Si recordamos que lo hemos hecho en el ID 1 y en el ID 2. Seleccionamos los dos. Otro en derecho. Y vamos a crear una... Un archivo por cada máscara. También podríamos hacerlo los dos directamente con el mismo archivo. Pero bueno. Como antes lo habíamos hecho con los canales todos en uno. Vamos a verlo ahora de distinta manera. Vamos a crear un archivo por cada. Tenemos el mate 1 y el mate 2. Bien. Para no tener que hacer el render otra vez de todo. Vamos a desactivar el RGBA. Pintando encima del icono. Y el de canales. Bien. Ya lo tenemos. Vamos a guardar la escena. Y vamos a lanzar el patch render. Vamos a abrir esto. Me gusta que es así. Y lanzamos el patch render. Voy a pausar el vídeo hasta que termine. Bien. Ya terminado el render. Vamos a ir a nuestro archivo. Y vemos que ahora tenemos dos archivos. Bueno. Por lo tanto, que es la carpeta de nuestro proyecto. Renderman. Imágenes. Tenemos el mate 1 y el mate 2. Bien. Nos vamos a cargar en Newt. Y vemos como tenemos la máscara de la esfera y del suelo. Vamos a conectar esta máscara. Vamos a empezar el canal difuso. Para ello vamos a hacer un color correcto. Lo conectamos aquí. Ya que vamos a hacerlo simplemente para el canal difuso. Y a la derecha del nodo podemos ver como hay uno que es máscara. Lo conectamos. Vale. Ahora iremos con el click dentro del color correct que acabamos de crear. Nos vamos a la pestaña Rangos. Y le vamos a indicar aquí en máscara que sea del color azul. Y le vamos a quitar el faldo. Si nos vamos a la corrección de color otra vez en la pestaña. Y nos vamos a ganancia. Vemos como solo afecta a lo que tenemos en la máscara conectada. Bien. Vamos a hacer lo mismo pero ahora con el suelo. Para ello otro color corre. Vamos a hacer sitio. Vamos a tirar así un poco para abajo. Vale. Conectamos. Lo siguiente. Y conectamos la máscara. Error. Vale. Nos iremos a la pestaña de Rangos. Y aquí en máscara le vamos a decir verde. Por eso decía antes que solo seleccionemos el color rojo, el azul, el verde y el azul. Es por esto. Vale. Le damos al green. Y ahora si le damos al color correcto. Veremos como... No, nos está afectando a todo. A ver por qué. Yo creo que no me ha quedado bien la máscara esta. Porque si vemos tendría que tener un agujero aquí. A ver, vamos a ir otra vez. Amaya. Y vamos a ver esta selección. Vamos a crear otro. Esta vez de color azul. Le damos attach. Final. Voy a añadir el mate. Este era el 3. Puede ocurrir una cosa. A lo mejor tendríamos que haberlo mezclado todos en uno. O bueno, vamos a hacer la prueba. Para veréis la... También lo bueno utilizar máscaras que en cualquier momento podemos... Perdón, canales. Podemos seguir añadiendo o quitando. Entonces vamos a hacer la prueba. Añadir. Vamos crear nuevo. Vamos a desactivar estos dos ya que los teníamos hecho. Y vamos a lanzar el render. Solo con el de color azul. A ver si ahora nos sale bien. Bien. He terminado el render. Vemos que tenemos aquí el ID3. Vamos a llevar. Ahora sí. Vemos la diferencia. Uy. Aquí está listo. Entre este y este. Este no tenía el agujero. De la esfera. Por lo tanto, este lo vamos a quitar. Fijaros que hemos utilizado el color azul. No importa. Esto es bueno ya que... Imaginemos que tenemos... Más de tres objetos que queremos hacer máscara. Y tenemos solo el rojo, el verde y el azul. Pues una manera es... Hacer distintos archivos... Con el mismo color. Entonces ya podemos hacer la corrección. Bien. Con todos los objetos que queramos. Vamos a conectarlo. Le vamos a indicar... Que es el color... Creo que será el azul. Y ahora si hacemos la corrección... Vemos como sí que le afectan al suelo... Y no a la esfera. Bien. Esto lo podemos hacer... Con todos los canales. Por ejemplo. Vamos a hacerlo. Y lo dejamos ya todo preparado. Corre. Corre. Voy a copiar varios. Uno aquí. Otro vi. Bueno. Esto... La verdad es que no sé si había información en este archivo. No lo vamos a poner aquí. En esta había información. Sí. Fijado que... Tanto en el suelo como en la esfera tenemos un reflejo. Por lo tanto sí lo vamos a utilizar. Y este será la máscara de la esfera. Tendremos que indicarle que es el canal azul. Vamos a ver. No. Ok. A ver. ah, perdón, es que aquí no había información tenemos que meterle en este ahora sí esta máscara en el azul ahora vemos como si podemos quitar el reflejo solo de la esfera y no del suelo y lo mismo con la máscara del suelo este es el canal azul con el correct vemos como podemos modificar este reflejo en el suelo pero bueno, así podemos hacerlo con todos luego además de la corrección de color pues bueno, podemos hacerle la saturación fijaros que iré con el reflejo voy a hacerlo con esto para que sea mejor la saturación no sé si lo apreciáis aquí y también un poco de color azulado lo puedo hacer directamente en este que se va a ver más aquí claro, aquí está afectando a todo por lo tanto tenemos que hacerlo con el que hemos querido nuestra máscara eso es aquí podemos cambiar el color bueno, estoy cambiando la saturación podríamos cambiar el color aquí cambiándolo bueno, aquí ya podríamos hacer todo lo que quisiéramos ya es meter conectar nodos con las máscaras por ejemplo con las sombras etc vale voy a dejarlo todo como estaba vale voy a dejar vale vamos a ir al 1 1, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 voy a darle para atrás para dejarlo como estaba vale 7, 1, 1 1 vale ahora lo tengo ya como la escena otra cosa que quería decir que no lo hemos hecho antes es que por ejemplo vemos esta escena final donde tenemos todos los canales puestos como es el resultado final y luego aquí tenemos el archivo que teníamos de RGBA que es como los reúnes que hacíamos hasta ahora donde se ve toda la información si le damos al 1 vemos que no es igual que el que teníamos aquí que habíamos compuesto ¿por qué? porque se nos ha olvidado añadir otros canales que en este caso por ejemplo los que tenemos aquí son de directas iluminaciones directas rayos directos y aquí este contiene iluminación indirecta bien ¿dónde están estos pases? si nos vamos a render de malla perdón a render a nuestra configuración y nos vamos a la pestaña LP vemos ¿no? que estos son los que hemos añadido al principio y luego los siguientes son con indirecta vamos a añadir todos estos pases añadir crear uno con todos estos canales bien vamos a desactivar esto de los mates ya que los tenemos y vamos a hacer un render con estos nuevos pases con la información de la luz indirecta y los rebotes indirectos vamos a hacer un nuevo render vale ya ha terminado el render vamos a ir a nuestra carpeta y ¿dónde están? vale aquí está el nuevo archivo con una información de los canales con una acción de rebote etcétera a ver lo arrastramos esto vamos a montarlo vamos a dejarlo por aquí esta es la imagen RGB vale y esta es nuestra imagen con los nuevos canales bien fijaros que ahora podemos seguir añadiendolos creo que podemos cambiarle el nombre y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí vamos a añadir un software con la información en este caso indirecto fijaros esto es la luz de rebote que hay al dar la luz en la esfera lo que genera en el suelo bien bueno yo he puesto todos los canales pero vamos no hay mucha información que no va a haber pero bueno para que sepáis que se pueden poner todos estos canales entonces vamos a añadir un merge o sea para unir estos canales con los que ya teníamos es igual que si tuviéramos aquí los canales simplemente para un merge utilizaremos este último con este merge y ya tenemos la información vamos a añadir un color correct pero ya directamente también a este color correct le vamos a añadir la información de la esfera que era el azul a ver está bien perfecto esto solo afecta la esfera y vamos a añadir otro pero con la máscara del suelo aquí el ranger y la máscara azul esto nos afectará la luz de rebote que hay en el suelo vamos a añadir aquí tal perfecto pues esto lo podríamos hacer con los siguientes canales vamos a ver que canales hay que tenga información vamos a añadir un software uy un software copy no conectamos vamos a ver en este también hay información por lo tanto bien este es otro lo hemos dado indirect especula ahora indirect refraction creo que no hay información indirect especula vale aquí vamos a añadir otro software lo hemos hecho especula su software bueno esto ya no lo tenemos entonces ya está con estos tres vamos a tener suficiente vamos a añadir nuestros color correct dos para este y otros dos para este bien lo conectamos voy a ponerme la máscara a ver esto vamos a ponerlo por aquí para que veáis más cerca vamos a añadir la máscara vale esto ya lo tenemos y esto también en este esta máscara y esta vale esta ahora tendremos que unir este con este con un merge vale vamos con el siguiente canal este con este añadimos esta máscara y esta máscara y seleccionamos este primero este con un merge vale nos pide error porque tenemos que indicarle el canal que era el azul voy a tener la imagen pero bueno no se ve igual vale pero es porque tenemos la información completa pero siempre podemos vamos a ir a nuestra colección y ir tocando los canales hasta que estemos contentos y ahora tenemos el control totalmente absoluto de todo bueno ya nos faltarían las sombras y las luces que lo haremos en un próximo tutorial espero que os haya gustado y bueno cualquier duda que tengáis podéis ponerme un comentario debajo y yo intentaré responderlo lo antes posible no 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 no